He decidido seguirte, darte Señor cuanto soy, he decidido seguirte hoy, en mi Señora que estoy. ¿A quién buscas? Soy yo, el camino, la verdad y la vida. Invoquemos a la Santísima Trinidad del Cielo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos y darnos el don de la sabiduría, hoy y siempre. Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? De cierto, de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre, ni bebeis su sangre, no tenés vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le levantaré en el día postrero, porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Así mismo el que me come, también vivirá por mí. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Cómo recurrió Catalina al símbolo de la celda interior? Catalina revela el secreto de su corazón. Recalquemos dos aspectos importantes que vivió Santa Catalina desde su gran conexión con Dios. En primer lugar, prestar el más delicado servicio a sus familiares. Segundo, ayudar a construir la morada interior hacia el servicio con su papá, con su mamá, y con sus hermanos y allegados, que siempre permitieron esa conexión de Dios con ella y su corazón. Gracias, una mujer. Gracias, una mujer. Vamos a aportar para que nuestra iglesia sea casa de todos. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Esta canción nos recuerda el compromiso a través de la espiritualidad de Santa Catalina. Somos iglesia, somos el refugio, somos el momento de descanso para nuestro hermano, en nuestra familia, en nuestro grupo, en nuestras comunidades. Que compromiso, a partir de este segundo día del trigo de nuestra Santa Patrona, nos lleve a hacer eso. Hacer iglesia a través de ser descanso, refugio y momento de remanso para el prójimo. Oración a Nuestra Señora del Rosario. Nuestra Señora del Rosario, en el silencio de este día, vengo a pedirte la paz, la sabiduría y la fortaleza. Quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor para ser paciente, comprensiva, dulce y buena. Ver a tus hijos más allá de las apariencias como tú misma lo ves. Cierra mis oídos a toda calumnia, guarda mi lengua de tu amarevicencia. Que sólo los pensamientos que bendicen, moren en mi espíritu. Que sea tan benevolente y tan alegre, que todos aquellos que se me aproximen, sientan tu presencia. Revístele, Madre mía, de tu belleza y que a lo largo de este día yo te revele. Amén. Dejemos en manos de la Santísima Virgen este día diciendo, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartas, ven con nosotros a todas partes y nunca solo lo dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Felicitaciones a todos los cumpleaños de este día. Que Dios los guarde y los bendiga. A la estudiante Monserrat Niño Padra del grado 2.2. Al estudiante Oscar Santiago Camacho García del grado 2.4. Y al estudiante Samir David Ortiz Calabria del grado 11.4. Que la Virgen los proteja, los cuide, los bendiga y que sigan cumpliendo muchos años más. Felicitaciones. 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 Señor, sin importar mi pobreza, has dicho, ven, sígueme. Yo, con asombro, indecible y temor, al escuchar mi nombre, dije, Señor, aquí estoy. He decidido seguirte, darte, Señor, cuanto soy. He decidido seguirte hoy, tenme, Señor, aquí estoy. Tú me has mostrado un camino de amor. De donación y renuncia, de vida infraternidad. Yo, este claustro te quiero servir. Ser consagrada de ti y ser tan solo de ti. He decidido seguirte, darte, Señor, cuanto soy. He decidido seguirte hoy, en mi, Señora, aquí estoy. Ser dominica de claustro por siempre, es lo que anhela mi alma, para vivir junto a ti. Ir por las huellas del predicador, hasta el final de mis días. He decidido seguirte hoy, en mi, Señora, aquí estoy. He decidido seguirte hoy, en mi, Señora, aquí estoy. En mi, Señora, aquí estoy. Hoy. 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 Hoy.